Los morenos, esta es la misma cual es el que es, el suelo moreno de 20. Y tenemos un hibis blanco. Un de otros dos pilotos de carroñero por acá. El único empleador que viene acá a visitar la isla, porque no es permanente acá, es la iguana verde. Llega desde la costa, le pega un vestido de huevos y después le tiene que regresar, porque la isla no tiene agua dulce. Y los arbustos que hay...